La noche está casi lista y la previa se hace notar Hoy no hay cena con la familia, con amigos vamos a disfrutar Las luces ya se encienden, la música empieza a sonar De fiesta se llena el ambiente, tragos arriba es que a brindar Hey, sírveme un tequila, hey, pa' alegrar la vida Que esta fiesta siga, esta noche va a explotar Hey, sírveme un tequila, hey, pa' alegrar la vida Que esta fiesta siga, esta noche no tiene final Quiero a todos con las manos arriba, meterle ritmo y que la fiesta siga Quiero verte bailar, quiero verte gozar Ponle suena en tu cuerpo, no dejes de disfrutar Cuando la prima se pone, hoy la fiesta se flota Quiero palmas arriba que la vida escorta Oh, 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 oh